La gente caminando en una zona del Parque Olímpico En la que nosotros también nos encontramos Estamos buscando la salida Esta noche que con otros amigos nos hemos perdido En Río de Janeiro, luego de salir de las peleas del boxeo Cogimos un taxi y nos dejó en otro lado Porque no hay rutas donde les permiten a ellos transitar Debe tener autorización Nos ha dejado votado por una vía que no sabemos realmente dónde es Preguntando, preguntando Estamos supuestamente aquí en el Parque Olímpico Pero no nos orientamos si estamos en el norte, sur del Parque Olímpico Donde allí ya podemos saber hacia dónde tenemos que dirigirnos Realmente duro y complicado Porque hay gente que no entiende español Intentamos hablarles en inglés No entiende artist Y preguntamos, preguntamos Pero nada, complicado, duro y difícil Bueno, ese es nuestro trabajo Esa es nuestra tarea Que más nos queda que seguir Seguir intentando Bueno, ahí ven ustedes la cantidad de gente Que ha asistido a los eventos que se han organizado Aquí en el Parque Olímpico Así veo Ustedes pueden ver Un poquito La gente camina Se han apoyado mucho Lo que las Olimpiadas Con su presencia El pueblo brasileño Definitivamente Y hay Hay muchas barreras por aquí Muchas barreras Y eso obliga A tomar otros atajos Otras vías Porque no andamos en carro En carro Oficial Andamos en taxi Entonces Es facilito Es facilito perderse aquí Seguimos Caminando Por las calles De Río de Janeiro El centro Olímpico Una de las Partes del Parque Olímpico Que no sabemos A dónde Parque Olímpico de Barro Mucha gente Que ha tomado No sé Bueno aquí Si podemos hacer Video Porque Ahí están Los Los anillos Olímpicos Por si acaso Duden En lo que estamos diciendo Lo que les indicaba Aquí si podemos Hacer video Porque Dentro de los escenarios Es un poquito complicado Difícil Si uno no está Acreditado Enseguida Les caen Fuerzas de seguridad De los juegos Y Se Recibe la amenaza De De quitarle La credencial Entonces No Ese no es el propósito Y por eso Estamos aquí Tratando de Llegar a nuestro destino Que por lo que veo Estamos al otro lado Del Del MPC De la De la zona De De Prens Y eso ha sido Realmente titánico Un problema Un problema Acceder por allá Y seguimos Este es gente Que sale De los escenarios No Ahí ustedes Pueden ver al fondo Los escenarios deportivos Les mentiría Les mentiría Si les digo De De qué Actividades De qué deporte Solo sé que Solo sé que Es parte Del parque Parque olímpico Olympic Park Así más o menos Son amigos Son amigos La gente toma Toma mucho Cerveza Ha tocado observar En los escenarios La gente con Con cerveza Que es algo Normal Natural Incluso Los taxis No le obligan A uno A andar Con cinturón Esa es otra cosa Que me Me he admirado Acá en Río de Janeiro Usan mucho Taxímetro Carrera mínima Mínima Aproximadamente Podemos decir Wow 25 reales De arrancada Ya le cobran 5.40 reales Que en dólares Sale 2 dólares Casi 5.40 Es de arranca El arranque Claro Entonces Una mínima 25 Y eso Usted se atreve A ir Claro Estamos saliendo Al otro lado Mira Ahí está Una chica brasileira Para los amigos Que piden fotos No podemos tomarle fotos Pero vemos Hemos grabado Seguimos caminando Seguimos buscando Nuestro destino Padre amado Que terrible Vamos a ver Que terrible La chica Aquí se En Río de Llaneiro la hora desconozco, no les podría decir la hora que es, pero sí debe estar las 9 o 10 de la noche, si quiera. Ya llevamos extraviados con otros compañeros que están haciendo cobertura en el boxeo como hora y media, dos horas será. Y sabíamos que de donde salimos al sitio de concentración no era tan lejos, pero por los desvíos que ha hecho la policía, que no hay acceso, entonces estamos del otro lado del mundo, de los escenarios deportivos. Y vamos a seguir avanzando para ver hasta donde llegamos. Están dos amiguitos de Ecuador perdidos, dos guayacos perdidos en Río de Llaneiro, en el parque olímpico. Digamos como que andamos paseando. ¿Me está conociendo Frankie, no? Estamos paseando, paseando. ¿Paseando? Sí, salimos, dar una vuelta. Saludos cordiales. Saludos a Ecuador, Río de Llaneiro, es una ciudad muy baja. Yo creería que deben de venir a conocerla, ¿verdad profesor? Sí señor, yo le sigo los pasos y los caminos. Pero usted nomás dice, sí señor, sí señor, y usted no tiene su concepto, profesor. No, 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 la ciudad es increíble, de los pocos que hemos conocido todavía recién. Ya con la guía suya, que andamos bien, precisos, no nos hemos perdido en ninguna parte. No, 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 perdiendo, perdiendo, estamos ganando. Y perdiendo nos conocemos. Bueno, desde la mañana que hemos salido ha sido un día intenso y nos rematamos con una perdida en la ciudad. Son gajes del oficio de ser periodista, aunque algunos critiquen nuestro trabajo. Pero este trabajo es bastante duro y hay que dedicarle mucho tiempo. Dejamos la familia y dejamos muchas cosas por hacer lo que más nos gusta, aunque no ganemos mucho. Vamos a tratar de ingresar por acá, porque tenemos que ir a hacer ya. Vamos, vamos a preguntar ahí, ahí. Control, vamos a ver qué dice. Bueno, ahí tenés. ¿Para llegar acá? Para llegar acá. MPC, 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 MPC. ¿Para qué? Explíqueme aquí para los militares que tenemos que tirar por favor de él. Por el caso de... Hola. ¿Por dónde? Directo. Recto. Dice que sigamos recto. Y directo. Creo que es allá donde sale ese poco de gente, pues. Para cruzar al MPC. Con el rótulo de MPC debemos llegar. Y esto lo pasamos nosotros con el taxi por el otro lado. Entonces nos toca llegar al otro lado. La gente está saliendo de algún escenario. No sé qué deporte sea ahí, ¿no? Hola. Hola, chau. ¿Cómo está? Hola, hola. Voluntarios. Hola, hola. No podemos pasar por aquí. Debemos ir por acá. Vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Pila preferencial, pero no vemos. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Por dónde? ¿Es que es español? ¿Es español? ¿No? No, no. ¿Quién? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es aquella rola blanca? ¿A la izquierda? Gracias. Bueno, si me entendió. después de la lona branca perfecto vamos con la lona branca después de la lona branca vamos avanzando y aquí el que pregunta todo soy yo mis compañeros y amigos me siguen así me vuelvo a perder y me sigue esto lo importante cuando nos volvamos a perder porque aquí nos perdemos somos 3 ya vamos allá cae la seguridad si los militares seguimos caminando por las calles de ahora cerrado esto está por acá padre amor qué manera por allá está saliendo la gente por acá ahora los los más bonitos será que nos dejen pasar hay otra carpa miren la inmensidad de la inmensidad de del escenario deportivo miren esto así así asado por allá por allá por allá sea más de este es el parque olímpico hubo un sector del parque olímpico entonces estamos nosotros intentando aquí por el otro lado ahí veo que va gente vamos a intentar también pasar nosotros y esto va a quedar para anécdota porque incluso quienes salimos a la cobertura no hemos almorzado tampoco hemos merendado entonces esto nos coge realmente como algo no nuevo pero sí fuerte porque ya pues no nos hemos alimentado y estamos sacándonos la la batimadre caminando conociendo conociendo más del parque olímpico el parque olímpico sí bueno bien así hoy no 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 la entrada por la entrada más para acá otro taxi ya este nos cobra 80 reales el paso por acá dicen la otra entrada pero donde por aquí no hola el parque mpc parque olímpico parque olímpico ok es bien es bien y uno queda queda loquito por acá dice vamos a seguir Hola cigarrillo Memory Esto al menos si Si lo puedo subir Será histórico también Al menos lo voy a tener grabado en mi En mi celular Porque Esto si está terrible Bueno Seguimos, seguimos Llegando, aquí está ya la Esta es la seguridad Vamos a pasar la seguridad Ahí seguimos Grabando Arroba Primero Ah, hay que pasar primero acá Ahí amor, ahí Bueno ahí ¡Suscríbete al canal! 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 para que nadie haga nada está saliendo la gente no sé de qué escenario pero están saliendo es otro público porque allá hay otro escenario allá hay tres más entonces otro público realmente desconozco no test por una noche hola 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 a ver dice aquí busé está aquí dónde allá velódromo este es el escenario donde estamos el estadio acuático esta arena olímpica de río centro acuático esto nos vamos a salir por allá nosotros ya creo que estamos más cerca de lo que estábamos perdidos dice que estamos aquí pero no sé si ah ya por aquí hay un ingreso lo que pasa es que están cerradas las vías están cerradas las vías están cerradas las vías y todos los accesos hay que salir por allá según el mapa entonces los Imagino esto en el día, debe ser precioso, ¿no? Que ya está. Es en la foto. De recuerdos. Vamos al lado, ¿eh? Dos. Gracias. ¡Ay, por Dios! Ahí dice salida. Terrible esto. Supuestamente la salida es por el otro lado, pero... Ya ahí sí. No puede ser. Más escenario. Bueno, dice el dicho, perdiéndonos conocemos, pero... Esto ya es demasiado. Es como especializados en atendimiento al público. Fue un grupo de gente que también se dirige hacia este sector. Digo, pero acá debe haber salida, ¿no? No. 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 Bueno, nosotros que queríamos venir a conocer esto, sobre todo el tenis. Ya conocimos obligados. Obligados porque el tenis, lamentablemente Ecuador no tiene nadie, ¿no? No. Pero estamos aquí en estos bellos escenarios. Ahí... No sé si... Las luces nos... Nos comen, ¿no? O nos ganan. No. Y no podemos captar lo que desearamos... Desearíamos, perdón. Desearíamos. La gente... Acá veamos. Estos son los patrocinadores, ¿no? Ahí está Samsung, que no se puede leer porque brilla mucho.